Buenos días, alegría, buenos días a la vida. Hoy es un muy buen día para empezar vlogs, hoy es un buen día para hacer anjil. Quise grabar toda esta semana porque hay momentos en que decido hacerlo y a la final no termino por hacerlo, ya saben de las veces que me dice está bien, lo voy a hacer, pero no termino haciendo. Y luego me arrepiento porque suceden cosas, cosas pasan, que yo quiero que ustedes vean y quiero compartirles. Y luego resulta que ya no estoy grabando y resulta que ya no puedo ponerlos en un contexto porque básicamente pues ya no empecé con el vlog, entonces obviamente ya no les puedo mandar clics random. Otra vez sí, puede quedar por otro video. Anywhere. Esta será una semana normal para mí, supongo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para empezar a maquillarnos? Obvio, porque tengo que ir a clases y tengo mucho tiempo, pero creo que primero me voy a vestir porque no quiero usar todo el tiempo así, ¿ok? Entonces este creo que es el outfit de hoy. Es un conjunto como de una tela de poliéster, creo que es así. Obviamente me voy a poner todo esto con unos tenis porque no tengo más zapatos. Pero bueno, me voy a vestir. Ahora me siento bien extraña con esto. Es que no me lo había puesto hace mucho tiempo. Pero igual me quiero desarrollar un poco este cabello porque sí está necesitándolo. Sí, les iba a contar sobre mi exposición. Ya me sé un poco, o sea, ya me sé la mayoría, sino que del resto pues puedo improvisar porque no es como si me sé las palabras exactas que están escritas en el documento. Me muero por abrazarte, pensar que es lo que piensas. Así que no va a ser la cajita de maquillaje. Y obviamente no me voy a hacer el maquillaje más elaborado de la vida, pero sí un maquillaje presentable como para ir a la universidad. Ahí me levanté y me hice un desayuno súper rico, una tostadita de pan integral, le puse adentro quesito, jamón de pavo, un huevito frito y piqué guineo. Me gusta mucho el guineo, creo que descubrí que es mi fruta favorita. Y me hice un café con leche, que estaba re bueno. Oigan, y por cierto, ayer fue el Día de la Madre aquí en Ecuador. En Ecuador siempre se celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo. Y yo ayer les había dicho a las chicas de la exposición, bueno, las de mi grupo, que practicamos en una videollamada, bueno, ya saben, tipo en Mead o por Zoom, nuestra exposición para ver cuánto tiempo lleva cada una. Y yo les dije, ¿a qué hora quieren? ¿Tipo a las 7 de la noche o a las 9? Y todas me dijeron a las 9. Y yo dije, qué raro, o sea, ¿por qué tan tarde? Yo dije, entranme, porque ayer estoy acostumbrada a dormir temprano. Y luego caí en cuenta de que era Día de la Madre y dije, es verdad, ellas sí tienen a sus mamás acá. Pero claro, uno como es foránea tiene que estar a distancia. Cuéntenme cómo la pasaron a Día de la Madre, las que son mamis que me están viendo. Y las que festejaron a sus mamis, cuéntenme qué le hicieron. Tengo un pequeño conflicto por aquí. No sé en dónde dejé mi bálsamo de labios. Y yo sin bálsamo de labios no puedo. O sea, me desespera. Encontré mi bálsamo. Es que estaba buscando dónde dejé este trío que... Bueno, antes era un trío de botorno, iluminador y rubor. Ahora solo tiene dos. Es un dúo. Y quería esto. Así. Mucho mejor. Así siento mis labios mejor. Voy a aplicar un poco de rubor en polvo como para sellar lo que ya me puse en la carita. Ya, ¿qué más me hago? Ay, no sé ni qué más poner. No voy a poner límel. Aunque tengo hecho el lifting. No sé si es recomendable. A veces siento que mi lifting ya se va a arruinar. Es que honestamente no me he estado cuidando muy bien las pestañas. Yo soy muy llorona. Entonces yo me pongo a llorar a cada rato. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Tienen que meterse un producto para lloronas como yo. Me voy a poner aretitos. Siento que es necesario para que le dé el plus a este look. Me encantan estos aretes. Y me gusta mucho ponerme este arete así. Y acá me voy a poner este de un rayito. Y listo, me encanta. Me quiero planchar el cabello. ¿Por qué? No lo sé, pero desde hace muchos días quiero eso. ¿Me va a dar mucho calor? Sí. Pero estamos dispuestas a correr el riesgo. Les había subido un video también contándoles sobre esta plancha. La verdad para mí es práctica porque yo no es como que me planche todo el tiempo. Así que bueno. Vayan a ver el video. También se los voy a dejar por acá arriba. Es un video antiguo cuando tienen el cabello diferente. Miren estos cabellos. Cómo me ha crecido la raíz. Hay bastante, bastante raíz. De hecho, ¿saben qué? Yo estoy un poquito harta de este look. Me lo quiero sacar. Porque he visto demasiada gente con este mismo look. Y bueno, obviamente no me voy a hacer un look único en todo el mundo. Pero sí es como que ya no quiero tener lo mismo que tiene todo el mundo. Y no sé. Una parte de mí se lo quiere sacar. Pero luego digo, ¿cómo lo hago? O sea, el plan es ponerme más tinta encima. Pero digo, ¿en verdad quiero eso? No. Han existido momentos en mi vida en donde me he querido hacer una queratina o una cirugía capilar. Pero luego digo, ¿en verdad quiero eso? Es que no sé si en verdad quiero mi cabello liso toda la vida. Me encanta cómo se ve el cabello completamente liso. Pero también me encanta la facilidad de poderme peinar. Incluso me encanta a veces cuando mi cabello desperta con unas ondas naturales. Esto es lo más planchada que pude terminar. Y me voy a pasar un poquito como que de rímel en esas raíces. Tengo este rímel que ya tiene poco producto. Como para planar los cabellitos que están ahí parados. Me voy a poner labial, eso sí. Para que mis labios se vean definidos. ¿Por qué voy a hablar? Tengo que verme con poder. Siento que de por gusto me esforcé a plancharme acá adelante. Si no me gusta como se me ve. Bueno, nos vamos. Hace demasiado calor. Pero bueno, llevo una hora de comer. Y adivinen quién lo expuso. Pero mañana sí lo me salvo. Hola. Él es mi amigo Marcelo. Ay, qué rico. Estoy de vuelta en mi casa. La verdad tengo ganas de comer un helado. Iba a ir por mi helado favorito que es el Green Frost. Pero hace un sol. Como no tienen una idea. El bloqueador solar que me puse en la mañana ya obviamente ahora no hace efecto. Así que me tengo que poner bloqueador solar. Una gorrita. Cambiarme de outfit, qué sé yo. Para poder ir. Porque si no, no pienso ir así nomás. El sol me quema demasiado. Y si saben lo que tenía en el brazo que les había mostrado. Pues miren, ya va así. Pero igual siento que le afecta demasiado. Así que por eso decidí venir a casa primero. Y ya luego veo si salgo. Igual le me tomaría un break. Estoy muy caliente. Caminé bastante. Yo me puse a pensar. Por cierto, abro paréntesis. Vean mi cabello. A mí no me sirve de nada plantearme el cabello. Se dan cuenta. Porque también me plancho mal. Ajá. Estaba reflexionando y dije. Angie, queremos dinero. Queremos hacer cosas en esta semanita. Te lo voy a mostrar. Hoy ustedes van a estar aquí hasta el final. Y dije, no vamos por ese lado. Porque obviamente ahorremos ese dos dólares que me iba a costar mi gradito. Así que voy a comer. Chan, chan, chan. Cereal con yogurt. Porque primero me termino lo que tengo de comida. Y luego busco más. Busco más, voy a comprar más y así. Aquí está mi bowl y mi cucharita. Cereal, yogurt. Me compré esta vez de duraznos. Que si nunca pongo primero el líquido. Primero pongo el cereal. Pero bueno. Hay que ser un poco diferentes cada día. Oye, se ve delicioso. Por cierto, estoy editando. Ajá. Sí. No tengo nada más que hacer. O sea, sí tengo mucho más que hacer. Pero no las quiero hacer. Y entre eso, prefiero editar. Vamos a ver qué te lo están presentando. Ah. ¿Una más cortina? No sé. No sé qué le pasa a mi compu. Está muy bugueada el día de hoy. Y bueno, así quedó mi plato con cereal. Cereal. Tuve que ponerle cereal a Adi porque está con muchas ganas. Ahí está ella. Yo voy a seguir editando mientras me termino el cereal. Ya casi termino de editar el video. Y Adi me está pidiendo comida. Pobrecita. ¡Holi! Se está exportando el video. Por fin lo terminé. ¿Me siento feliz? Sí. Porque ya estoy a punto de subirlo. Son como las 8 de la noche. Pero bueno. No importa. Lo importante es que se terminó. Y bueno. Hace hambre. Adi también tiene hambre. Así que voy a cocinar. Honestamente no quería hacer tantas frituras. Quería hacer maduro de hecho. Pero no contaba con que me iba a demorar demasiado. Así que bueno. Chifles. Queso. Salchicha. Para poderle dar a Adi. Es el menú del día de hoy. Desde que vi esta sartén miniatura. Lo amé. Y dije mami cómpramelo please. Amo. Me gusta guardar los embutidos en taperecitos. Y vamos por los verdes. Me gusta mucho cortarlo así. Miren. Se aprovecha igual todo. Y los voy a echar en el aceite porque ya está caliente. Decidí rallar todo el queso para colocarlo de una forma más fácil. Cada que quiera. Quesito rallado. Wuhu. Obviamente me hice café. Riquísimo. Y mi comidita. Voy a proceder a comer. También quiero confesarles que hipócritamente le coloqué una servilleta a los chifles para que absorba el exceso de aceite. Creo que beberé alguna compu y obvio voy a prender el ventilador porque estoy que sudo. Me fui a la hora del cuerpo porque de verdad no soporté. Y no me quiero vestir. No sé por qué terminé de comer y me empezó a oler el estómago de una manera impresionante. Es un dolor de gastritis. Pero ahora estoy filosofando y estoy pensando en que voy a ir a comprarme una proteína animal, unos vegetales y me voy a hacer una sopita. Esos son los planes del futuro. En el presente sigo esperando a que se exporte el video, lo cual me tiene un poquito angustiada porque quiero que se exporte rápido. Yo no lo voy a poder subir hoy, obviamente porque tengo que descansar. Mañana tengo que levantarme tempranísimo y tengo que irme en chinga a la universidad porque tengo que exponer. Y hoy me dio una especie de ansiedad en lo que exponían los dos primeros grupos que empecé a romper estas hojas. Ajá, pero no importa. El texto se rescata. No he leído desde hoy en la mañana. Así que quiero ponerme a leer hasta quedarme dormida y quiero ya descansar de una buena vez para mañana poder estar activa. Por cierto, hice este collarcito. Tiene obviamente la A porque estoy obsesionada con las cosas que tienen iniciales. Y me gusta mucho la letra A porque me parece demasiado proporcionada. Ok, les cuento rápidamente. El collar yo lo había roto un día y tenía otro dije. Cosa que ahora pienso no sé dónde está. Y la letra es de otro collar, de otra cadenita. Se oxidó. No sé cómo llamarla eso. Pero misteriosamente la letra parece que es otro material. Ella está súper bien. Entonces saqué la letra, pegué la cadena. Y ya tengo un collar sencillo como me gusta y como quería comprar. Que iba a comprar uno. Y bueno, vamos a ver cuánto me dura este. Oigan, gracias por acompañarme en este día. Nos vemos mañana. Porque ya no voy a coger más el celular para grabar, ¿ok? Besos. Chao. Buenos días. Les cuento que desperté y me vine en chinga a la universidad. Y me apuré demasiado. Y ya estoy aquí. La verdad, sigo con dolor de estómago. Pero bueno. Lo bueno es que ya falta poco para la exposición y sigo repasando. Estoy un poco nerviosa. Y no sé por qué. Porque eso sí me dice el tema. Y aparte ya habías puesto con ese ingeniero. Y ya sé su metodología y todo. Pero tengo miedo de que me maté con las preguntas. Y bueno. Hasta que me reporte. Outfit of the day. Bueno, luego les muestro. Ahorita voy a seguir leyendo. ¡Lebra sol! ¡Lebra sol! ¡Qué calor! ¡Mami, qué calor! Acabo de llegar a mi casa. Hoy salimos temprano. Y aquí tengo que regresar a mí más tarde. Así que pasé a comprar pollito y verduritas para hacerme la soquita que les dije ayer. Porque me ha seguido doliendo el estómago. Y bueno. Les cuento que expuse. Me fue ok. Pero no tan bien como quería. Quería sacar un 10. Saqué 9.60. Porque nos calificaban también en base al tiempo que estemos de exposición. Y una compañera aparentemente dijo como 4 minutos de exposición. Y el resto hicimos 2, 2, 2. Entonces al duplicar nuestro tiempo nos bajó. Me compré esta pechuguita y estas verduritas porque sentía que si compraba más se me iba a dañar. Oigan honestamente creo que me duele el estómago porque he estado comiendo demasiado queso. Los lácteos son muy malos para cuando tienes gastritis. Y en un capítulo de mi vida los estaba dejando. Pero ahora he vuelto a caer en sus redes. Que se siga calentando. Porque honestamente son las 10 de la mañana pero ya me está dando hambre. Así que voy a seguir haciendo la sopa. Y voy a cocinar con agua del botellón, no con agua de la llave. Por cierto. Vamos a ver si eso va a hacer que mi barriguita se sienta más feliz. Está exigente. Pero ahí tiene pepitas. Que tengo que aceptar que se ha comido bastantes. Pero bueno. Voy a cocinar toda la pechuga para también darle a ella pechuguita. Y que ella y sus bebés estén felices. Y obviamente me ha sobrado mucho. Lo puedo utilizar después para cocinar otra cosita. Yo creo que le voy a poner fideo a mi sopa. En vez de ponerle papa. Porque no tengo. Entonces creo que el fideo es una buena opción. Los hice en pedazos más pequeños. Básicamente. A esperar. Y yo estoy subiendo el video otra vez. Porque tenía un copyright. Y ya. Hice la miniatura y creo que está bonita. Vayan a ver ese video. Hice la miniatura. Hoy no es mi día. Voy muy atrasada. Y mi zapato donde quedo. Te aconsejaré. Debe te esperar. No te darás a ti. No me darás. La vida. Ven a este helado. Tú le ves. En alguien grande. Te convertirás. Debe a tu espera. Me quedó riquísimo. Me pegué la siesta de la vida. Hágame el favor. Soñé y dormí delicioso y sueño. Ya salí de clase. Sí, estoy aquí con mi hijita Mayerly. Se me agrada. Y Valentina. Valentina siempre está con alguien que la viera a saludar y se quedan con verso y con verso. Y vamos a ver cómo quedan los chicos en la canchita. Hoy es la preparación para que entren en las olimpiadas. Buenas tardes. Así que bueno, vamos a ver qué tal. No puedo mostrarles, pero qué hermosos ojos. Ay, pobrecito. Tiene que cuidarse de su pielcita. Ay, pobrecito. Venimos a comprar agüita porque como se me acabó el agua de botellón Momentos humildes Venimos a comer una hamburguesa y unos batidos En amigos cheves Falta la hamburguesa Ahora si llegaron, yo voy a coger esta Uy, está calientita, qué rico Uf, uf Quisiera que probaran esto Me siento agotada Y eso que dormí bastante en la tarde Bueno, me dormí como unas dos horas o una hora y media aproximadamente Les cuento que no me había acordado que tenía mañana una prueba Y ahora estoy estudiando Espero que me vaya súper bien porque la verdad No quiero empezar con una calificación baja Espero tener más de nueve Y a veces el ingeniero si te equivocas en una pregunta te baja a otra Y así, o sea, tienes que hacer todo bien Nos vemos mañana Yo voy a estudiar hasta quedarme dormida Igual que ayer Buenas noches Adiós El buen sol de la mañana Buenos días Yo pasé a comprarme un café y unos deditos de queso Porque la verdad no me avancé a hacer desayuno Quise venir rápido a la universidad Y literalmente creo que fui la segunda en llegar De toda la gente estudiantil Y como pueden ver el sol está súper radiante Y yo me voy al aula Voy a comer Y voy a seguir leyendo Ayer no pude dormir bien otra vez Porque hoy vi Adi Me pidió amor como a las dos de la mañana Y bueno, luego de eso Empecé a comportarse de maneras extrañas Y había este individuo en mi habitación No entendí Y no sé ni qué es La puerta está seguro Pero así se la puede abrir No entendí Ahí sí Ya la dejé estoy seguro Y ya prendieron el aire Y ya me dio mucho calor Ahora sí Ya me voy a sacar el chaleco ¿Qué calor está haciendo en el mundo? Voy a desayunar Deditos Que me encantan Siempre me dan un vaso para el café Y café Les voy a mostrar Básicamente en Venezuela creo que le dicen tequeños Pero en Manaví le dicen deditos No sé cómo le dicen ustedes Ya terminé de comer Y no sé cómo pero me regué el café Así que me eché agua encima para limpiar el café Ahora tengo esta mancha rara Justo hoy con la quise venir de blanco También en la pierna Ahora tengo todo esto porque me eché agua Con la finalidad de sacar el café Y que quede mojadito Y bueno, ya se va a secar Vamos a seguir leyendo y a seguir estudiando Saludcita No sé, pero cada que termino de comer Tengo que beber agua porque Si no me muero No sé Qué pasa Y no sé cuándo lo hago Pero Últimamente eso no puede quitarse de mi rutina diaria Está potente el sol Salimos a recreito No la dimos Creo que pensé que se hizo en la prueba Igual tengo que esperar el resultado Pero no Estamos en esta área de la universidad Y me quieren convencer para donar sangre Y yo tengo miedo Porque ya saben que mi cuerpo reacciona de maneras extrañas Basta con lo que me pasó en el brazo Y otras cosas que me han sucedido Cuando me he lastimado y me he puesto cosas Me da miedo Me da miedo Está potente el señor sol Y bueno Ya es mediodía Así que iremos a almorzar A la final No doné sangre Porque me da miedo Quedarme demasiado débil Esto va para mi canal de YouTube ¿Se dieron cuenta que estuve ayer en la universidad Desde las 6 de la mañana Como hasta las 5 de la tarde? No me sorprende por que ayer llegué Me bañé O sea, ni bien llegué Yo me bañé Cociné algo Me alimenté Y me acosté Y no hice más nada Que estar acostada Relajándome Me dolían las piernas Y los pies Yo creo que Bueno, sí caminé ayer Pero No mucho Creo O creo que a diferencia de los otros días Caminé bastante Pero creo que también se debe A que cuando uno se ha sentado La circulación no fluye normal Entonces creo que también Por eso me dolían las piernas Hasta aquí termina mi vlog Mi semana de clases Como pueden ver No veo todos los días Me gustó mucho Haber compartido Estos pequeños clics Que sé que tampoco grabo Ni comparto todo Pero lo intento Porque Me estoy acostumbrando a esto Y gracias a mis amigos Porque son bien lindos Y siempre quieren que los grabe Y no les importa salir de mis videos Y ya Eso me hace sentir feliz Y acompañada de cierta forma Les mando un besito Síganme en mis redes sociales Suscríbanse a este canal Y comparten el video Para que más personas Vean mis videos Y falta muy poquito Para llegar A los 8 mil suscriptores Y eso me tiene Feliz Comenten mucho el video Porque eso también me ayudó bastante Y ya No los molesto más Gracias por ver Chao Y me acabo de dar cuenta Que tengo tapada la luz Apámenme por favor Voy a volver a empezar ¡Ey!